Música No hay palabras para agradecer lo que hacen por nosotros y la verdad que tentamos hacer de todo en campo y con estas pequeñas cosas de fuera de campo para conversar y nunca pensamos que viene tanta gente y claro que es una oportunidad muy buena para estar un rato con las personas que son muy especiales para el club. ¡Un margen ya! La bufanda me firmaba en toches que vienen de temporadas anteriores y las fotos son las de Ara. ¡Una alegría! Para mí, porque yo estaba esperando mucho, ansia que vingueren así, porque ya era hora. André Gómez es para mí un lindo lobo y Bezo también me parece a mí una defensa muy buena. Estoy muy contento. La fiesta nos hace a nosotros contentos porque este es un señal que nos apoyan mucho y que están con nosotros y es eso que nosotros queremos. Nosotros siempre entramos en campo para ganar y es eso que estamos trabajando. Estamos haciendo nuestro trabajo para llegar al partido y ganar. Yo siempre trabajo para jugar y si no juego estoy ahí pronto, listo para ayudar. Yo trabajo al máximo para cuando me toque a mí ser listo para jugar. Muy satisfet, muy satisfet, muy emocionado y ha sido un año recibimiento muy emotivo de veras. Així darrere de mí tinguemos representados 69 murciélagos que van a buscar el escudo del Valencia ahí a la Coba, que es un murciélago per cada penyista. Entonces cada vez que se apunta un penyista más ponemos un murciélago a veras. Y así no aniremos en aumento. ¡A un murciélago!